Te puedo dejar, me puedo marchar Pero que, pero que serán de mis hijos Te puedo dejar, me puedo marchar Pero que, pero que serán de mis hijos De verdad, besalo, de verdad, besalo No me tratesás, prometo yo puedo cambiar Para Rakim Studios, por mis hijos Por ellos Es, Willy, Willy Roja Un bonito sentimiento Y ahora, recorriendo el Perú al Perú Chile, Argentina La mujer es arriba La mujer es arriba Y la mujer es arriba ¡aaaay! ¡ matters ya! y va a dar un acontecucio y vale ¡ikit! effective Y tus hijos lloran al despiertito Porque siempre te oye En esa lota y tus relojas Te pudo dejarme por marchar Pero qué, pero qué serás de mis hijos Te pudo dejarme por marchar Pero qué, pero qué serás de mis hijos De verdad, de verdad, de verdad, de verdad Con la etapa sals, prometo yo puedo cambiar Lo que me duele es que sobran mis hijos Tú y yo no importa Mujeres luchadoras, decimos Por mis hijos lucharé Por mis hijos, cambiaré Por mis hijos, lucharé Zapatitos, zapatitos Zapatitos, zapatitos Zapatitos, zapatitos Zapatitos, zapatitos Pero qué, pero qué ser de mis hijos Te puedo dejarme al final ya Pero qué, pero qué ser de mis hijos De verdad, de serlo, de verdad, de serlo No me trago esas, no me tuyo, yo ya ¡Veníme esa manito! ¡Vení, vení, roja! ¡Casándoron! ¡Tierra de hermosas mujeres! ¡Trabajadoras, luchadoras! ¡Y no metan las mujeres bien arriba, levantamos la manito! ¡La mujer está arriba! ¡La mujer está arriba! ¡La mujer está arriba! ¡Esta bendecida, chicas! ¡Esta bendecida a las mujeres! ¡Esta bendecida a las mujeres! ¡Esta bendecida a las mujeres! ¡Hay que olvidar los hermados, mineros! Y en un soporrudo pesta en la ciudad, así decidí La noche me quedó un poquito, un poco más Y mis hijos lloran, me mando a ser un poquito Porque siempre yo llego, solo tengo reloj Y por fin dejarme marchar Pero qué, pero qué será de mis hijos Te puedo dejar, no puedo marchar Pero qué, pero qué será de mis hijos De verdad, pensando, de verdad pensando No me trajes de esas, prometo y yo puedo cambiar La mujer es arriba, la mujer es arriba, sí Y la mujer es arriba, ¡eh! ¡eh! Y la noche me quedó ¡Zapateadito! ¡Zapateadito a las mujeres! ¡Zapateadito a las mujeres! ¡Zapateadito a las mujeres! ¡Sanay tu culpa! ¡Zapateadito a las mujeres! 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 Por mis hijos lucharé, por mis hijos cambiaré Por mis hijos lucharé, por mis hijos cambiaré ¡Nos vamos!